hola mis chicos bellos de cuarto grado de primaria bienvenido una vez más a una nueva sesión de gramática un nuevo vídeo donde hoy aprenderás el uso de la Z y de la Z ¿cómo lo usamos verdad? ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? vamos a recordar cuando hicimos una clase del uso de las grafías B y V ¿verdad? uy esas grafías que eso nos dificultan ¿por qué eso nos dificulta? resulta que ellas tienen el mismo sonido y como tienen el mismo sonido por eso a veces decimos ¿cómo se escribe? ¿será con Z? ¿será con C? ¿o será con F? para que esto no suceda ¿verdad? nosotros necesitamos conocer algunas normas ¿por qué? porque estas normas nos van a permitir a nosotros entonces conocer cuáles son las palabras que se escriben con Z cuáles son las palabras que se escriben con C y esto nos va a ayudar entonces a su vez a saber cuáles son aquellas palabras que se escriben con E ¿verdad? ¿cuál es el propósito de nuestra sesión de hoy? nuestro propósito es reconocer las palabras que se escriben con las sílabas SA, SO, SU y con C y C estudiando las reglas para su escritura ¿qué es lo que pasa? como les dije al principio como estas palabras, estas sílabas suenan muy parecidas entonces se nos dificulta un poco ¿verdad? saber cómo es que se escriben, cuál es la palabra que escribimos cada una de estas sílabas pero no te preocupes porque es una práctica ¡uy! lo vas a saber mucho así que vamos a conocer entonces las reglas ¿verdad? que nosotros necesitamos saber y conocer para poder escribir correctamente ¿verdad? se escribe con Z delante de la vocal A, O, U ¿verdad? A, O, U ¿verdad? A, O, U SA, SO, SU ZAPATO ZORRO ¿verdad? delante de la E y de la I se escribe con C ¿verdad? es decir que en español se usan las sílabas SA, PE, SI, SO, SU ahí está el detalle ¿verdad? el sonido suenan igual, suenan parecido pero no se escriben igual entonces ¿qué vamos a hacer? a conocer entonces las reglas para saber y distinguir cómo se escribe cada una de estas palabras recuerda que la práctica es la que hace el maestro y mientras más practiques, más conozcas, mejor vas a hacer así que no te preocupes porque estamos aprendiendo ¿ya? a ver a ver las palabras derivadas ay, recordemos cuáles son las palabras derivadas ¿verdad? cuáles son esas palabras derivadas las que derivan de una palabra positiva, quiere decir que aquellas que tienen que, a ver, ustedes saben los fijos, los fijos los que nos ayudan entonces a escribir nuevas palabras respetando las reglas de la utilización de la sílaba SA, SE, SI, SO, SE ¿ok? a ver vamos a prestar atención dice de analizar se deriva analiza analizé analizó mira analizar ¿verdad? yo analizé mmm el examen yo analizé ¿verdad? tú analizas la oración ¿ok? él analizó o sea que depende de lo que yo le despiero como tiene palabras ella va a cumplir entonces ¿verdad? una función y de paso va a tener una forma de escribir de mecer se deriva meca mece meci meci de mozo se deriva masual de masito mozo de nuez se deriva nueces y noce ahora fíjense ustedes ¿ya? ahora vamos a conocer las reglas para que yo les ayude chicos esta mañana vamos entonces a aprendernos estas reglas no las vayas a copiar en tu cuaderno porque para eso vas a tener el video y esta plantilla también te la voy a dejar para que la tengas para que siempre la tengas allí puedas ver el video con el video ¿sí? entonces ¿qué se escribe con z? vamos a ver la mayor parte de las palabras terminadas en ansa por ejemplo bienaventuranza lanza chanza excepciones vamos a recordar cuáles son las excepciones ¿verdad? la que que no pasa que no se escriben con z ¿verdad? por ejemplo cansa del verbo cansar ay se pasó esa no va con z va con eso fíjate fíjate muy bien que al conocer las reglas de la z y de la c vas a conocer entonces también y vas a distinguir cuáles son esas palabras que se escriben con s ¿verdad? los verbos terminados en izar por ejemplo amenizar izar la bandera economizar magnetizar actualizar uy por favor vamos a actualizar la página porque la fecha no es la correcta ay si ya vamos a actualizar la verdad actualizar y cuáles son las excepciones visar 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 alisar economizar y otras ahora visar ¿verdad? visar esas excepciones se tienen con 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 ahora las terminaciones suelo y suela ¿verdad? por ejemplo mucasuela lato suelo por suelo sanzuela excepción payasuelo ahora las terminaciones y aumentativos de de aumentativos cuando dice aumentativos quiere decir grande ¿ya? bastante por ejemplo fijeraso ¿verdad? ofertazo matillazo ofertazo cuando dice toto hay un ofertazo ¿verdad? vamos todos a comprar en toto porque hay un ofertazo ¿verdad? cuando es aumentativo ya sabemos que se escribe ¿verdad? con c ¿bien? ok ¿y qué se escribe entonces con c? recuerda al yo saber las reglas de la c y al saber las reglas de la c fácilmente voy a reconocer entonces cuáles son las palabras que se escriben con eso ¿verdad? a ver ¿cuáles son entonces estas palabras que se escriben con c? los verbos terminados en cir cer cer así como los grupos de si y los derivados de dichos verbos ¿verdad? ¿cuáles son los derivados? eso no nos deberíamos olvidar chicos las palabras derivadas que las vimos ya este el bimestre pasado está cerquita no se se pudo haber olvidado ejemplo agradecer ¿verdad? tienes que agradecer todos los días en la mañana aquí a Dios por permitirnos estar aquí todo lo que hacemos en la mañana agradecer ¿verdad? ser de los verbos ser ser toser toser con hilo y aguja toser no nos podemos toser y sus compuestos ¿verdad? así como las palabras que de ellos derivan ¿cuáles son los compuestos? ¿cuáles son las palabras compuestas? muy bien delante de la vocal E los tiempos del verbo que llevan Z en el infinitivo esto lo vamos a ver muy pronto porque vamos a ver los verbos cuando vean los verbos vas a entender mucho mejor lo del infinitivo porque seguro me van a preguntar a mí ¿quién es lo del infinitivo? ¿verdad? entonces no te preocupes porque lo vamos a ver así que viene y vamos a ver ejemplos da cazar cacemos cazar rechar reten realizarte realicemos tropezar tropiecen y gozar ¿si? fíjese como cambia ¿verdad? al todo al al convertirse en un infinitivo ¿verdad? del verbo que son los que llevan Z como se convierte y lo escribimos con C fíjate miren el verbo cazar ¿verdad? infinitivo cacemos cazar 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 Al cambiar el infinitivo, es decir, al cambiar de modo, va a cambiar nuestra forma de escribir. ¿Sí? Nuestro, nuestro verbo. Luego viene la terminación ciudad. Cuando proviene de la palabra que termina en Z. Felicidad, ¿verdad? De feliz, felicidad. ¿Verdad? Mira, terminan en Z. ¿Verdad? Precoz, precocidad. Tenaz, tenacidad. Capaz, capacidad. ¿Sí? Entonces, cuando las palabras, ¿verdad? Ya sabes, terminan en Z. ¿Verdad? Cuando las palabras terminan en Z. Y la terminación va a ser ciudad, como se está diciendo aquí. Entonces, ya sabes que lo vamos a escribir con C. Con C. Con esa bella y hermosa C que tienes allá. El plural de las palabras terminadas en Z, por ejemplo. ¿Verdad? Cambian de la Z a la Z. Fíjate tú. Avestruz. Avestruz. Lápiz. Lápiz. Antifaz. Antifaz. Cruz. Cruces. ¿Ya? Entonces, ya tú sabes, ¿verdad? Que cuando vayas a escribir tu palabra en plural, que es un plural, que es un plural, que es un plural. Entonces, cuando vayas a cambiar, ¿verdad? Estas palabras de singular a plural, que terminen en Z, que tú sabes entonces, que la vas a escribir con C. ¿Listo? Muy bien. Fácil, ¿verdad? Hermosa nuestra palabra. Nuestro español es hermosísimo. Lo único que tenemos es que conocer las reglas de cada una de ellas y listo, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, las terminaciones verbales, las verbales, esco, esca, usco, usca, que provienen de los verbos terminados sin ser y sin, por ejemplo, crezco, yo crecí, yo crezco, fíjense ustedes, ya, crezca, produzco, produzca, luzco, ofrezca. ¿Ya? Grábense muy bien estas palabras. Miren, chicos, un ejemplo o un consejo. Mientras más leemos, mientras más practicamos, más vamos a conocer. ¿Ya? Hay un dicho que dice que lo que bien se aprende, nunca se olvida. Entonces, si aprendemos, leemos y practicamos, no se preocupe que todo va a ser muy padre. Así que cuando ustedes ya estén en sexto grado, en primero de sexto grado, vengan a ser unos expertos. Expertos en la escritura, en la gramática. ¿Sí? A ver, listo, preparados entonces y vengan conmigo porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio que te voy a mostrar a continuación, lo vas a hacer en tu cuaderno. Esto es lo único que te voy a copiar y es lo único que te voy a dejar de tareas. Es cortito porque aquí trabajas tu clase de tu práctica de comprensión lectora de ERP del día de ayer. Y hoy, ¿verdad? En tu cuadernito vas a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vas a escribir, ¿verdad? Vas a escribir, te voy a presentar una serie de palabras ya. Y me vas a decir cuál de estas palabras tiene que ser completada con la letra C. ¿Cuál de ellas? Por ejemplo, tenemos hortencia, hortencia, graciosa, aunque ustedes no crean, graciosa, hortencia, pececito, bellísima, ¿verdad? Esas palabras que están allí, tú me vas a decir cuál de ellas tiene que escribir las conceptas. Si no te recuerdas, no vayas a preguntarle a papá y mamá, pregúntale al diccionario, ¿sí? Busca el diccionario, busca las palabras y ya te vas a ver qué más. Adivinar cuál entonces de estas palabras tiene que ser el culpado con la letra C. Luego, ¿qué palabra, ya? Ya tú sabes ya las reglas de la C, de la Z y la C, entonces puedes decirme qué palabra de estas que están aquí no debe escribirse con la letra S. La que no se debe escribir, por ejemplo, jugoso, encuesta, caprichoso, picón, envidioso. ¿Cuál de estas palabras entonces no debe escribirse con la letra S? ¿Listo? Ahora, de estas palabras que te voy a mostrar, hay una que está incorrectamente, es decir, que está escrita mal. Ahora tú me tienes que decir cuál de ellas será. ¿Sustancia, combinación, espacioso, lapicito o mesita? ¿Cuál de estas palabras está escrita incorrectamente, ya? Incorrectamente quiere decir que no, señor, no está bien escrito. Entonces, ¿cuál de ellas es la que no está bien escrita? ¿Perfecto? Vas a escribir, ¿verdad? Cinco palabras que te escriban con C, que te escriban con S y cinco que te escriban con C. ¿Ya? Cinco, cinco y cinco. Haces este cuadrito y las escribes, que se vea bonito, ¿ya? Te tomas una fotito a tu cuaderno y me lo envías. ¿Sí? Sí, perfecto. Y ahora, con esto, vamos a culminar por el día de hoy y te mando un abrazo así, de grande, de grande, de un abrazo virtual. Y nos vemos en la próxima clase. Chao. Quiero mucho. ¡Guay sı, en las quickly'sculo! ¡Gracias! Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.